Bienvenidos a Retales de mil colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este bolso tan divertido. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar el bolso Macarena necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar una tela exterior. Yo en mi caso he elegido una loneta de rayas. La loneta es un material muy adecuado para este tipo de proyecto porque tiene un cierto grosor y nos evita tener que utilizar entre telas. También tenéis que elegir tres telas diferentes que combinen con la primera que hayáis elegido para hacer los volantes. Necesitamos tela para el forro. Para el asa yo voy a utilizar este tipo de cinta que queda muy bien y muy rematado en este tipo de bolso. Si no la encontráis podéis siempre hacerlas con la propia tela exterior. Por último para adornar el bolso voy a utilizar una pasamanería, una cinta, un encaje, lo que tengáis si os guste. Y también en mi caso voy a utilizar esta cinta de bies. Por último necesitamos los elementos habituales, tijeras, dedal, alfileres, hilo al tono y una aguja. Si lo tenéis todo preparado comenzamos. Lo primero que he hecho ha sido cortar las dos piezas que forman la parte exterior del bolso. Tienen unas medidas de 43 x 46. Lo vais a tener todo en el apartado de patrones dentro de la página web para que lo podáis descartar. Para hacer los volantes en la tela tenemos que hacer las siguientes marcas. En primer lugar a un centímetro del borde por la parte de abajo hago una primera marca. Esto lo que representa es el margen de costura que voy a tener abajo. A continuación voy a hacer otra a 5 centímetros porque esta parte va a ser el fondo de la bolsa, con lo cual sobre esta parte no debe ir ningún volante. La siguiente raya la voy a hacer a 9 centímetros. Hago una marca a 9 centímetros de esta raya que he trazado antes y genero el siguiente lugar donde voy a colocar el primero de los volantes. El siguiente volante no lo coloco ya a 9 sino a 8 porque así un volante va a montar sobre otro y va a tapar el comienzo del volante. Vais a ver que no es que quede feo pero es mejor que no se vea. Aquí hago el siguiente a 8 centímetros y el tercer volante también va a ir a 8 centímetros. Hago dos puntos, los unimos para que nos salga una línea paralela. Estas distancias 9, 8, 8 están calculadas para que los volantes salidos colocando vayan montando unos sobre otros. Para hacer los volantes del bolso necesitas cortar tres tiras de 12 centímetros de ancho por aproximadamente un metro de largo. Digo aproximadamente porque todo dependerá de cómo defuncida coloques la tela. Si tienes un poquito menos no va a pasar nada, va a quedar también muy bonito. Una vez que tengas cortadas las tres tiras lo que tenemos que hacer son unos dobladillos en primer lugar. Comenzaremos siempre por el lado largo y con la ayuda de unos alfileres lo que vamos a hacer es sujetarlo. Tiene que ser un dobladillo finito, chiquitito. Veis aproximadamente lo que estoy doblando y lo vuelvo a doblar. Una vez que lo tengamos todo sujeto, todo este lado largo, lo cosemos a máquina y continuamos. Ya he cosido el dobladillo. Veis, es un no finito. Tenéis la opción de no coserlo, de dejarlo con la tela sin rematar. Le va a dar un toque mucho más bohemio al bolso. Yo me gusta hacerlo con el dobladillo cosido porque me da la sensación de que queda más terminado. Pero he visto algunos que los hacen con la tela sin rematar y también quedan muy graciosos. Eso como queráis. Si optáis como yo por hacerle el dobladillo, una vez que hayáis hecho el del lado largo, hay que hacer el de los dos lados cortos. Yo prefiero hacerlo en este orden, primero el lado largo y luego el corto, porque ahora os lo voy a enseñar aquí en la esquina lo que sucede. Como no estamos haciendo la esquina inglete como se hacen los manteles, por ejemplo, para que no queden las telas abultadas, sino que directamente hacemos un dobladillo sobre otro, queda la tela aquí muy abultada. Y veis lo que os decía, al verlo ahora de lado queda muy rematado. Mucho mejor que si lo hubiéramos hecho en este otro sentido, se vería esto aquí, en el canto de la costura. Ahora lo que nos queda es fruncirlo. Entonces, para fruncirlo tenemos varias opciones. La primera es la manera tradicional, que es simplemente pasarle un hilo por aquí, a modo de bastilla, llegamos al final, tiramos y fruncimos. Esa es una opción que queda perfecta y que yo la utilizo en muchas ocasiones. En este caso, lo que voy a utilizar es el pie truncido. Creo que lo veis bien, es una pieza un poco extraño, pero lo que hace es que según vamos cosiendo, va frunciendo la tela, porque evita que los dientes de la parte de abajo arrastren la tela y solo la arrastra cuando ya hay mucha tela acumulada. Y lo que nos hace es generar un frunce. Ya he terminado de coser los volantes y ha llegado el momento de sujetarlos sobre la tela. Vamos a empezar por el que va a ir en la parte de abajo, que voy a poner, por ejemplo, el de los lunares. Vamos a ver. Lo más importante es que lo coloquemos a partir de un centímetro del borde, porque es donde va a ir la costura. Y yo no quiero que el comienzo del volante quede cosido, sino que quede suelto de esta manera porque va a quedar más bonito. Entonces yo simplemente con unos alfileres lo voy a ir sujetando. Un par de cosas. El volante, si lo habéis fruncido bien, os va a quedar exactamente al tamaño de la tela, pero perfectamente puede ser que lo hayáis fruncido un poquito de menos. Pues no hay ningún problema. Ahora lo que podemos hacer es repartir esa tela que nos falta o que nos sobra sobre la tela ya una vez colocada. Por eso ponemos las agujas en los dos extremos y ahora me voy al centro. Ya he cosido mediante un zigzag el primer volante. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo con el segundo y con el tercero. Bueno, ya he cosido los tres volantes y la verdad es que va quedando con muy buena pinta. Un par de cosas. Por un lado, como veis los volantes quedan perfectamente montados unos sobre otros. De manera que cuando llevéis el bolso colgado no se ve bien y no se va a ver el comienzo de los volantes de la parte de abajo. Por tanto, yo no los voy a tapar por nada. Si queréis taparlos con una cinta de bis, por ejemplo, es una opción, pero no es necesario. El comienzo que sí tenemos que tapar es este del volante de arriba porque este sí que se ve. Para tapar el comienzo del volante que va en la parte superior podéis elegir algún tipo de encaje o remate como sería este o incluso una cinta de bies colocada aquí encima que también quedaría bien. La idea es tapar este comienzo porque están todas las costuras. Yo en mi caso voy a hacer lo siguiente. Ya colocar el bies y además encima le voy a colocar esta cinta porque me parece que resalta bastante y que le da un acabado muy bonito. La diferencia a la hora de colocar estas cintas con los volantes es que en los volantes hemos intentado no meternos en lo que es el margen de costura para que luego al coser nos queden sueltos. Sin embargo, para la cinta que pongáis aquí a la hora de tapar sí tiene que cubrir la totalidad de la pieza de tela porque en este caso sí queremos que el comienzo quede embebido en la propia costura. Voy a coserlo y os enseño cómo queda. Ya he cosido tanto el bies como el remate. El bies le he dado un pespunte por abajo y uno por arriba. Y esta cinta la he cosido simplemente con una costura por el mismo. Una vez que ya hemos sujetado hacia adentro los seis extremos de los volantes vamos a colocar encima la tela que es la parte trasera del bolso. Lo que tenemos que hacer es alinear muy bien los bordes e irlo sujetando con unos alfileres. Una vez que lo tengamos todo sujeto vamos a dar un pespunte alrededor. Como os voy a indicar ahora voy a poner este otro alfiler y os digo que tendríamos que coser en este lado, en este lado y en este otro, respetando el margen de un centímetro que es el que hemos calculado a la hora de cortar la tela. Ya he cosido alrededor el bolso y ahora lo que tengo que hacer antes de voltearlo es hacer la costura que nos va a permitir que nuestro bolso tenga fondo. Entonces para ello hay muchas formas de hacerlo y os voy a enseñar cómo lo hago yo. Meto la mano y busco este extremo. Alineo las dos costuras. Estas dos costuras me tienen que quedar en un mismo punto de manera que si yo meto por aquí un alfiler tiene que salir por esta costura. ¿De acuerdo? Es muy sencillo y no hace falta ni alfiler con la mano. Notéis perfectamente que está alineado. Una vez que está así, que veis que nos forma un ángulo de 90 grados y en el centro está la costura. Esto con la ayuda de estas reglas lo podéis comprobar muy muy fácilmente. ¿Veis? Alineado perfectamente la costura sobre esta línea y los bordes aquí. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es una línea que mida 10 centímetros porque eran 5 los que estábamos calculando y que el 5, como es aquí, me quede justo en el medio de la costura. Es decir, yo aquí tengo la costura. La voy a marcar para que lo veáis. Esa es la costura. Y entonces tengo 5 centímetros. Tengo que buscar dónde la regla me hace 10. Que sería aquí. Hago aquí una raya. Sujeto con alfileres. Y tengo que hacer justo una costura aquí. En el otro extremo hago lo mismo. Una vez que hayáis hecho esta costura, retiramos los alfileres y vamos a cortar el exceso de tela, dejando aproximadamente un centímetro de margen. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y ahora ya sí podemos darle la vuelta a nuestro bolso. Sacamos bien las esquinas. Y como veis, el volante queda justo ahí abajo donde el bolso empieza a tener fondo. Ahora vamos a continuar preparando el forro. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar el forro del bolso. Para ello he cortado dos piezas de 43 centímetros de ancho por 46 de alto. Que son las mismas medidas que habíamos utilizado para hacer el exterior. Si no quisierais hacerle bolsillos interiores tendríais ya directamente que coser los dos lados verticales. Y aquí en la parte de abajo coser aproximadamente dejando una abertura de unos 20 centímetros para luego poder volver la bolsa. Si queréis hacer un bolso interior, que es lo que voy a hacer yo, vamos a quedarnos con una de las dos hojas de la tela y cortamos una pieza adicional de la tela del forro. También la podéis hacer de otra tela que combine, que también va a quedar muy gracioso. Y he cortado una pieza que tiene los mismos 43 centímetros de ancho y de alto tiene 18. Para coserla aquí antes de hacerlo tenemos que prepararla. Yo lo que voy a hacer va a ser en la parte de arriba colocarle un bies. Porque así queda rematado, los hilos no se van a salir y además queda muy gracioso que se vea este contraste de color. Para la parte de abajo simplemente voy a hacer un doblez sencillo, es decir, no lo voy a doblar dos veces sino una sola vez así, para luego coserlo aquí. Entonces voy a coser de momento el bies y os enseño cómo lo preparamos para coserlo a la tela del forro. Ya he cosido la cinta de bies al extremo superior que va a llevar el bolsillo interior. Ahora lo que tengo que hacer es ver cómo lo voy a fijar a la tela del forro. El forro tiene que ir con el derecho hacia mí en este momento. Entonces voy a buscar la distancia de 12 centímetros desde lo que es el borde superior. Me voy a marcar aquí un punto y por ejemplo aquí otro punto para así hacer una recta sobre la que voy a situar el bolsillo interior. Sobre la línea que hemos marcado a 12 centímetros del borde colocamos la pieza que va a ser el bolsillo interior y la dejamos perfectamente alineada sobre la misma. Vamos a sujetarlo con un par de alfileres para que no se nos mueva. Y ahora lo que tenemos que hacer es preparar la parte de abajo del bolsillo. Para ello lo que vamos a hacer es hacer un pequeño doblez sencillo hacia adentro y lo vamos a ir sujetando con alfileres. Procurad que este doblez tenga el mismo tamaño en toda la pieza para que no nos quede torcido. Una vez que lo tengamos sujeto vamos a tener que hacer dos costuras. La primera va a ir aquí al borde y la segunda aproximadamente a un centímetro. De esta manera este borde de la tela va a quedar entre las dos costuras que vamos a hacer y de esa manera no se nos va a deshilachar el interior del bolso. También ahora que lo llevamos ya a la máquina podemos hacer las costuras que nos van a formar los diferentes bolsillos que queramos. Esto es al gusto de cada uno. Yo por ejemplo voy a hacer uno, vamos a ver dónde está la mitad, aquí aproximadamente a la mitad que sería aquí. Lo marco con el bolígrafo que luego lo voy a borrar y tendría ya aquí un bolsillo y luego aquí vamos a hacer otra vez como a la mitad para otro tipo de objeto más pequeño. Entonces de esta manera cuando acabemos de coser nuestro bolso tendrá en el interior un bolsillo más grande y dos más pequeños. Lo metemos todo a la máquina y continuamos. Ya he hecho las dos costuras en esta parte como podéis apreciar una al borde y otra un poquito más dentro y luego también he hecho las dos costuras que están marcadas con un bolígrafo que son las que nos forman los bolsillos interiores. Ahora ya así podemos montar el interior de nuestro bolso. Entonces tomamos la otra pieza que teníamos cortada y la colocamos con el derecho hacia adentro, es decir, derecho contra derecho. Estos alfileres ya los podemos quitar también. Y lo que vamos a hacer es alinearla lo mejor posible una pieza con la otra. Una vez que lo tengamos alineado os recomiendo que lo sujetéis con unos alfileres. Y que en la parte de abajo, yo lo hago siempre porque muchas veces se me olvida cuando estoy cosiendo, me voy a marcar la abertura que quiero dejar. La voy a marcar porque si no me pongo a coser y no coso todo el tirón. Y luego no tengo forma de darle vuelta. Entonces yo aproximadamente en esta parte de abajo voy a hacerme una marca aquí y aquí. Esto no sé exactamente cuántos centímetros son, serán unos 15. Pues con esto es suficiente para volver. Entonces ahora, como os decía antes, vamos a coser este lateral, este lateral y estos dos lados de la base. Una vez que hayas cosido los lados, lo que hay que coser de la base, antes de colocarlo ya para coserlo, pon en la parte exterior. Tenemos que en las esquinas hacer lo mismo que hemos hecho en la parte exterior. Una vez que hayas hecho las costuras, simplemente dejando aproximadamente un centímetro de margen, cortas el exceso en ambos lados. Para realizar las asas del bolso, he cortado dos tiras de 65 centímetros del material que os enseñaba al principio del vídeo. Si queréis, lo podéis adornar cosiéndole algún tipo de encaje o de puntilla y va a quedar también muy gracioso. Yo en este caso no le voy a poner ya nada más. Ahora os voy a enseñar cómo colocamos estas asas en el bolso. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro bolso y alinear las costuras de los lados. Vamos a marcar este punto, que es el centro. Para ver cuál es el centro, simplemente doblamos por la mitad y donde sea hacemos una pequeña marca. Y ahora lo que voy a hacer es, cada uno de estos lados, doblarlos hasta el centro. Marco donde me queda esta doblez. Tendría un primer punto. Y marco donde tengo el otro lado. Y me quedaría marcado el otro punto donde va el asa. Bien, para colocar las asas un par de cosas. Por un lado, primero fijaros bien en que no estén giradas. Si la pongo así, luego no va a haber manera de arreglarla, va a quedar torcida. Entonces la ponéis las dos manos, una a cada lado y las colocamos así directamente. En segundo lugar, si la colocamos muy al borde, yo cuando dobla me va a quedar aquí muy poquito asa por dentro, de manera que va a quedar un poquito endeble. Entonces yo tengo que sobre este borde hacer que sobresalga un poquito el asa. ¿Cuánto? Pues bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a ver el ancho que tiene el asa, que en este caso son 4 cm. Pues yo quiero que en total me queden otros 4 cm por dentro de la bolsa. Como yo aquí le voy a dar un margen de costura de aproximadamente 1 cm, quiere decir que los 4 cm que quiero que queden por dentro, los voy a marcar aquí, los tengo que alinear con esta marca. Voy a prolongar para que lo veamos bien. Entonces, por otro lado, voy a marcar el centro, que es el que tiene que ir alineado con esta marca central. Y bueno, pues lo vamos a colocar en su posición, que sería aquí. Lo sujetamos con un alfiler y hacemos la misma operación en los otros 4 puntos que tenemos de las asas. Fijaros, lo voy a quitar un momento aquí para que veáis por qué va aquí. Y ahora cuando doble, me queda toda esta cantidad de asa por dentro. Luego le podemos hacer aquí una cruz y rematarlo bien para que quede bien fuerte y bien sujeta al bolso. Lo preparamos en los otros 3 puntos de las asas y continuamos. Ya sujetado con alfileres, el forro y la parte exterior del bolso. Ahora le voy a dar un pespunte alrededor con un margen de costura de un centímetro. Ya he hecho la costura de la parte superior uniendo el forro y el exterior del bolso. Ahora, por la apertura que hayamos dejado del forro, vamos a sacar la parte exterior. Vamos a darle la monora. Ya nos quedan unos remates finales. El primero sería cerrar la apertura que habíamos dejado sin coser. Yo recomiendo que la sujetéis así lado contra lado y directamente con la máquina le demos un pespunte. Ya he cerrado el interior del bolso con la costura como decía. Y ahora ya podemos meter el forro dentro. Ahora lo que nos quedaría es terminar la parte de arriba de nuestro bolso. Lo primero que vamos a hacer es sujetar ambas telas, lo más al borde que podamos la costura, con unos alfileres todo alrededor. Para así darle un pespunte por aquí arriba y que quede asentado y que no se mueva el forro y la parte exterior. Una vez que lo hayáis todo sujeto con los alfileres, ves como quiero hacerlo, que queda la costura al borde. Tenemos que dar en primer lugar una costura por aquí. Podéis hacerlo muy al borde, es una opción. La otra es la que voy a hacer yo, que es utilizar la patilla de cuarto de pulgada y darla justo aquí. Luego, para sujetar bien las asas, también tenemos un par de opciones. Podemos hacer aquí un aspa, un cuadrado para que quede muy rematado. O la otra opción, que es la que voy a usar yo, es hacer un pespunte todo el bolso alrededor. En mi caso, lo voy a dar a una distancia, habíamos dejado por dentro cuatro centímetros de asa, pues yo voy a dar el pespunte a unos tres centímetros del borde de la telja. Para hacerlo, lo que voy a hacer es marcarlo, porque luego en la máquina si no es difícil y como están las asas, tampoco podemos poner unas guías que nos ayuden. Entonces, simplemente vais con la ayuda de un bolígrafo o de estos que luego podamos borrar, marcando puntos con la ayuda del metro a la distancia en la que queréis hacer el segundo pespunte. Bueno, ya he terminado de coser el bolso. Le he hecho las dos costuras que faltaban en la parte superior, una utilizando una patilla de un cuarto de pulgada y la otra tres centímetros del borde. He borrado también, con la ayuda de la plancha, las marcas que había hecho para hacer la última costura. El bolso ha quedado muy bonito, muy bien rematado. Como veis, los volantes quedan sueltos. Sin embargo, esta pasamanería queda metida dentro de la costura. Por dentro, hemos hecho unos bolsillos para ayudar a la hora de colocar las cosas dentro. Y lo último que nos falta es hacerle un adorno que va a llevar en esta parte superior. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!